Hola amigos de MUVE, bienvenidos una vez más a esta sección de video. Mi nombre es Michel Rey y quiero traerles un tema bien interesante para todos los que trabajamos en el servicio de urgencia y es los trastornos de agua y sodio, parte 1. Y esta parte 1 va a ser parte de una trilogía, ya que estamos en época de Star Wars, con el objetivo de revisar los distintos trastornos de agua y sodio y el manejo de los mismos. La razón es simple, en el pregrado vimos que todos estos diagramas nos ayudaron sobre todo para el día de la prueba y nos aprendimos los diagramas y casi todos sacamos buenas notas, o todos sacamos buenas notas, pero nos pasó una cosa, nos aprendimos el diagrama pero no lo entendimos bien. Y para la vida, las flechas se nos vinieron en contra, nos traicionaron y no pudimos manejar bien nuestros pacientes. Y esa es una realidad que pasa acá en los servicios de urgencia y que vemos diario, donde el manejo de los trastornos de agua y sodio, que son uno de los trastornos hidroelectrolíticos o electrolíticos más frecuentes, no son los mejores tratados. Y yo creo que la razón es esa, que nos los aprendimos bien de memoria para la prueba, pero no lo entendimos bien. Entonces, este video es un poco para conversar, y lo que vamos a ver en esta primera parte es acerca de la distribución del agua, la regulación de la osmolaridad, los mecanismos de adaptación, que nos va a permitir un poco entender cómo nos enfrentamos, o cómo debemos enfrentar los distintos trastornos de sodio y de agua en el organismo. Ahora bien, partiendo un poco de la fisiología, un hombre promedio de 70 kilos, el 60% de su peso en un hombre adulto es agua, y es el total de agua corporal. Por lo tanto, el homero, acá el homero en la infancia, no este homero que vemos acá, de 70 kilos, tiene aproximadamente de agua en su organismo unos 42 litros. Estos 42 litros van a estar distribuidos en dos compartimentos principalmente. El primero es el compartimento intracelular, que va a tener dos tercios, o va a guardar dos tercios del agua total del cuerpo. El otro tercio, o el último tercio, va a estar dividido en el extracelular, pero en dos compartimentos a su vez, el interticio y el plasma. Y entre estos tres compartimentos van a haber membranas que van a mantener un equilibrio entre los mismos. Estas membranas, vamos a conversar un poquitito más adelante de ellas. ¿Cómo entra el agua al cuerpo? Bueno, la forma más sencilla y que a todos se les ocurre cuando hablamos de esto, es mediante la ingesta diaria, que son dos litros de agua. Pero también hay un aporte no despreciable del metabolismo aeróbico, del metabolismo aeróbico, que el resultado son 200 cc de agua al día. ¿Cómo sale el agua al cuerpo? Bueno, el agua al cuerpo sale principalmente a través del riñón, de las pérdidas insensibles por la respiración o la ventilación, por las heces fecales, por el sudor y por la piel. Ahora bien, ¿qué es lo que mantiene o que mantiene esta relación que no se altere en el cuerpo? Como pueden ver, existen dos membranas. Está la membrana plasmática y la membrana intersticial. Estas dos membranas difieren una de la otra. La primera es prácticamente permeable a casi todo tipo de sustancias, excepto las proteínas. Por lo tanto, la característica del líquido en cuanto a la concentración de electrolitos va a ser prácticamente idéntica en tanto el plasma como el intersticio. Y las fuerzas que la van a mantener, esta relación, va a ser la presión hidrostática, la presión oncótica y los conductos linfáticos. Esto estaría bueno para un video de edema, pero no es de lo que vamos a hablar. Así que nos vamos a fijar en la segunda membrana, que es la membrana celular, la cual es prácticamente impermeable a todo, excepto al agua, la cual es completamente permeable. Y lo que mantiene esta relación entre el intra y el extracelular va a ser la osmosis. ¿Se acuerdan de la osmosis? Vamos a conversar un poquito de ella. La osmosis no es más que un tipo de transporte pasivo, en donde el agua fluye a través de una membrana impermeable a los solutos. Y siempre va en relación a el compartimento que tenga más concentración de soluto. Por lo tanto, es como sale la flecha acá. El agua se desplaza desde un compartimiento que esté menos concentrado a uno que esté más concentrado. De esto derivan algunos términos que sería bueno aclarar, porque a veces nos mencionamos indistintamente y cuando nos preguntan nos quedamos como en el aire. El primero es osmolaridad y osmolalidad. Quiero que sepan que es lo mismo. Esto es para los residentes. Es una pregunta con trampa. ¿Por qué la osmolaridad y la osmolaridad lo único que difieren es si está medida en litros de agua o en kilogramos de agua? Por lo tanto, osmolaridad y osmolaridad prácticamente es lo mismo, teniendo en cuenta que la densidad del agua es 1. Otra cosa es que es un osmol. Un osmol no es más que un mol de partícula de soluto. O sea, 6.02 por 10 a la 23 partículas de soluto. Por lo tanto, un osmol no es más que un soluto osmóticamente activo. Un soluto disuelto en agua que es capaz de disolverse en el agua. Y el último concepto es la osmolaridad. La osmolaridad en el plasma generalmente se mantiene en este rango de variación. Y el organismo va a hacer todo lo posible por mantenerla en estos rangos fisiológicos de variación. Ahora, ¿cómo lo hace? Y lo hace por dos mecanismos principales. La osmoregulación y el mecanismo de la sed. La osmoregulación se hace a través de la vasopresina arginina o arginina vasopresina, que es la famosa ADH hormona antihidurética, la cual se sintetiza en el hipotálamo y se libera en la parte posterior del hipófisis. ¿Quiénes activan estos dos mecanismos? Pues la osmolaridad o los osmoreceptores y la presión que está en la aurícula derecha. Por lo tanto, el peptíon natriurético también forma parte de la activación de este mecanismo. La osmolaridad, ¿qué hace? Al estar aumentada activa la secreción de la hormona antihidurética, la cual actúa específicamente en el tubulo colector distal, el cual normalmente es impermeable al agua. Por lo tanto, todo el agua que viaja por ahí se excreta en la orina. Bueno, esto hace que este tubo reabsorba agua y disminuya la diuresis o concentre en la orina. Por el contrario, si hay un exceso de agua, la osmolaridad va a disminuir y los mecanismos van a ser completamente distintos. ¿Y el de la sed? Bueno, creo que no hay que explicarlo. Activación de la sed también ocurre en el hipotálamo y aumenta el consumo de agua libre. Este mecanismo se complementa con un mecanismo archiconocido, que es el de la reina angiotensina aldosterona. ¿Y cómo hace de forma sencilla? Al disminuir la cantidad de sal, disminuye la osmolaridad, por lo tanto disminuye la secreción de ADH. Esto hace que se excrete agua porque la hormona antihidrética no está funcionando y disminuya el volumen plasmático, lo cual activa el eje renina angiotensina aldosterona, la cual aumenta la recreción de sodio y agua. Por lo tanto, disminuye también el volumen urinario y la excreción de sal por la orina. Lo contrario ocurre si existo en exceso de sal. Ahora, y esto es otro concepto que se deriva de osmolaridad, lo cual y de compartimentos, que me parece importantísimo compartir con ustedes. Esta gráfica, vamos a ver que en el eje Y vamos a tener la osmolaridad y en el eje X vamos a tener el volumen. Y vamos a tener el compartimento intracelular y el extracelular. Cuando nosotros infundimos una solución isotónica, por ejemplo el suero fisiológico al 0,9%, esta solución no va a mover absolutamente nada de agua, porque como habíamos dicho que la membrana que separa el compartimento intracelular y el extracelular es impermeable al absoluto y solamente permeable al agua, solamente cambios de osmolaridad van a permitir paso o movimiento de agua. Por lo tanto, al infundir una solución isotónica en la vena, en el plasma, éste inmediatamente va a ir a la misma relación, siempre y cuando las presiones oncóticas hidrostáticas y los linfáticos se mantengan iguales, va a ir al espacio extracelular y va a aumentar nuestro espacio extracelular, el volumen de nuestro espacio extracelular, no modificando para nada el volumen de nuestro espacio intracelular ni la osmolaridad de ambos compartimentos. Ahora, si por el contrario lo que vamos a infundir es una solución hipertónica, que es hipertónica con respecto al plasma, vamos a poner el cloruro de sodio al 20%, lo que vamos a hacer es que vamos a extraer agua, el agua se va a modificar, va a mover desde el intercelular hacia el extracelular para tratar de homogenizar la osmolaridad de ambos compartimentos. Por lo tanto, cada vez que estamos infundiendo una solución que es hipertónica con respecto al plasma, piensen que lo que están haciendo es extrayendo agua desde la célula hacia el espacio extracelular. Y por último, tenemos la solución hiposmolar. La solución hiposmolar lo que va a hacer es que va inmediatamente a mover agua desde el extracelular hasta el intracelular, hasta que se homogenicen las osmolaridades de ambos compartimentos. Por lo tanto, cada vez que infundimos una solución que sea hipotónica con respecto al plasma, lo que estamos es aumentando la cantidad de agua que hay en la célula. Una vez dicho esto, queremos hablar de los mecanismos que tiene la célula, y sobre todo la célula nerviosa, que es la que más afectada va a ver con estos cambios de osmolaridad. Y vamos a ver los mecanismos por los cuales el cerebro se protege. En un estado de hiponatremia, normalmente lo que va a suceder es que el agua, como habíamos dicho, va a dar desde el extracelular o va a agudir desde el extracelular hasta el intracelular. Por lo tanto, se va a ver un desplazamiento hacia adentro de la célula. Esto va a interferir con el buen funcionamiento de la célula. Por lo tanto, el mecanismo de adaptación inmediato es sacar, por la célula nerviosa o por cualquier tipo de células, es sacar agua y electrolitos. Ahora bien, el mecanismo, si esto no se corrige en las primeras 24-48 horas, este mecanismo se agota e inicia otro mecanismo, que es la salida de agua y otros osmolitos. Y cuando nosotros llegamos y medimos y vemos que está el sodio bajo, ¿qué vamos a hacer instintivamente? Y es lo que se hace casi siempre. Se va a infundir una solución hipertónica. Y miren cómo estaba la célula. Ya no está tan hinchada como está, sino que está por sus propios mecanismos adaptativos. La célula nerviosa está botando agua y osmolitos. Por lo tanto, si le colocamos una solución hipertónica, lo que vamos a hacer es aumentar la salida de agua y podemos provocar lo que se llama la desmelinización osmótica. Se me fue acá, déjenme colocarlo. Por lo tanto, hay que tener cuidado. No solamente corregir el número que vemos. Hay que ver cómo está el paciente. La evolución es un poco... O sea, el estudio de este paciente no es tan simple como corregir un número. Ahora, por otro lado, si tenemos un paciente que está a un estado hipernatrémico, inmediatamente lo que va a ocurrir es que va a salir agua de la célula por osmosis para tratar de ir desde el espacio menos concentrado hacia el más concentrado y tratar de homogenizar las homolaridades. ¿Qué va a hacer la célula nerviosa para protegerse de esto? Inmediatamente va a botar, que es lo rápido, agua de electrolitos, pero esto se va a botar a las 48 y 72 horas y ella va a utilizar la entrada de agua y osmolitos. Entonces, si nosotros llegamos a esta célula que ya está tratando de volver a su normalidad por sus mecanismos adaptativos, tratamos de corregirla y solamente nos basamos en el número, podemos provocar un edema cerebral, lo cual ambas afecciones, tanto la desmelinización osmótica como el edema cerebral, pueden ser letales o con secuelas irreversibles para nuestro paciente. Y nos volvemos en vez de un buen doctor en un simio con pistola matando pacientes con nuestras decisiones erróneas, solamente por no conocer cómo funciona esto. Bien, quería dejarles dos o tres ideas principales para este video para la próxima semana partir con hipernatremia, o que diga hiponatremia. El primero es que el agua mantiene el equilibrio osmótico, por lo tanto, el movimiento del agua entre los compartimentos es lo que garantiza que la osmosis se mantenga equilibrada. La homorregulación y el mecanismo de la sed son los principales mecanismos por los cuales se puede regular la osmolaridad plasmática. Y es más complejo que un número. No sirve solamente con poner sodio y quitar sodio, porque ahí no está la solución, y podemos con nuestro actuar hacer daño a nuestro paciente. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana, como les dije, con hiponatremia, y vamos a conversar desde esta base, donde vamos a ver que va a ser bien sencillo o más fácil de entender. ¡Chao!